Gracias Lina, buenas tardes, muchas gracias por haber asistido a esta convocatoria, sobre todo un día como hoy que ha sido bastante movido en noticias. Esta red de prensa la hemos citado porque creemos que a pesar que ya hemos comunicado en varias ocasiones lo que ha sucedido con la obra de la calle 22 de Avenida de Ferrocarril, es necesario que ustedes sepan de primera mano y de pronto con un poco más de profundidad los detalles de esa obra ya que ustedes saben muy bien que es una obra que es muy importante para la ciudad y una obra además que nos interesa a todos los amarios y a todas las personas que viven aquí en Santa María. Se haga primero decir que ha habido todo un proceso como debe existir en una obra de esta magnitud. Esta obra se licitó en, se adjudicó, perdón, en febrero del año 2015 y ese mismo mes se dio el acta de inicio. Voy a hacer un poco de pronto detallista en lo que voy a ir comentando para que ustedes tengan todo el proceso, pero de igual manera vamos a darles un resumen de lo que yo voy diciendo. Se lo vamos a dar al final de la rueda de prensa donde está cada uno, cada uno de los puntos que vamos a tratar para que ustedes lo tengan también como documento de consulta y todo quede de manera clara. Este contrato se adjudicó por 373 millones de pesos y tuvo además tres prórrogas. Tuvo una prórroga en el 2015 y dos en el 2016. La última prórroga en el 2016 acabó el 27 de abril de este año que es este documento que está aquí. Los documentos que yo les voy mostrando también les sacamos copio para que ustedes los tengan. Este documento que está aquí es la última prórroga que venció el 27 de abril del 2017. Se suponía que a esa fecha el contratista debía terminar la obra conforme lo articulado en su contrato. Sin embargo, eso no fue posible por parte del contratista. El día 28 de febrero, con base en un informe técnico que nos evidenció que había unos presuntos incumplimientos, hicimos una resolución en la que se abrió una expresión administrativa contra el contratista y finalmente el día 16 de marzo se resolvió, se dirimió el caso y allí se evidenciaron los incumplimientos. Son incumplimientos de tramos de obra que el contratista tenía la obligación contractual de haber terminado y no la había terminado. No había ningún motivo hasta ese momento para que el contratista no hubiera terminado esos tramos de obra y así fue como se impuso la multa por 424 millones de pesos el día 16 de marzo de 2017. Luego, el 17 de abril, a través de la resolución 0059, también con base en un informe que nos presentó la Interpretoría, hubo una evidencia de incumplimiento esta vez de parte del componente ambiental. Ese incumplimiento ambiental también tuvo un debido proceso y dio como resultado otra multa por 26 millones de pesos. Por eso, este contratista tiene dos multas en cada uno de los valores que debemos decir. Luego de eso, sucede algo bastante curioso y es que el 12 de mayo el contratista interpone una tutela en contra nuestra ante un juzgado aquí en Santa Marta. En esa tutela dice que le estamos violando el debido proceso, pero la interpuso el 12 de mayo, pero el 19 de mayo el mismo contratista envía un escrito al juzgado diciendo que quiere desistir de esa tutela. Todos sabemos que la norma dice que cuando alguien desiste de una tutela es porque considera que ya se han superado los motivos por los cuales esa tutela ha sido interpuesta. El 19 de mayo el contratista desiste de esta tutela y no es notificado de parte del juzgado que no hay ninguna tutela en contra contra, pero también curiosamente luego el 30 de mayo el contratista, al parecer no, el contratista fue Ariguaní, que es un municipio que no tiene competencia sobre los asuntos del distrito. Y recibimos el 30 de mayo de parte del juzgado comisco municipal de Ariguaní una acción de tutela en la que decía que por violación al debido proceso y por violación al derecho al trabajo accedía a la tutela del contratista que estaba interponiendo. Y me permito leer que actualmente dice que se concede la medida provisional solicitada por el accionante y suspende toda actuación por parte del sistema estratégico tendiente a la liquidación del contrato y además suspende toda actuación del sistema estratégico tendiente a una nueva adjudicación para terminar esta obra. Esto a nosotros nos ha parecido bastante curioso porque no entendemos cómo un juez de Ariguaní toma decisiones sobre algo que está en el distrito, máxime teniendo en cuenta que el 27 de abril se había terminado el contrato, el contrato terminó, decidimos no prorrogarlo porque ya habíamos impuesto unas multas y porque ya era evidente que el contratista no estaba cumpliendo y el 28 de abril tomamos posesión de la obra de parte del sistema estratégico. Sin embargo, habiendo pasado todo esto, resulta que de Ariguaní un juez me ordena que debo suspender la liquidación del contrato y suspender cualquier actuación pendiente a licitar una nueva obra para terminar ese trato. El 2 de junio respondimos a esa tutela manifestando todos nuestros fundamentos y lógicamente desvirtuando cada uno de los argumentos que tenía el contratista y el día 16 de mayo el juzgado progrisco municipal de Ariguaní negó el amparo invocado por el contratista y falló a nuestro favor. Copia de todo lo que les estoy hablando está acá en todos estos documentos que también les vamos a entregar, donde está el desintimiento y donde está el fallo a nuestro favor. Entonces, es bueno que ustedes tengan toda esta información para que también tengan todos los argumentos necesarios para que tengan toda la información. En este momento no hay fallos en una instancia y nosotros por consiguiente estamos haciendo todo lo que corresponde al debido proceso. Esta obra, quiero que ustedes multipliquen esta información, si tienen alguna duda lógicamente al final la vamos a resolver, pero esta obra no está abandonada, no es una obra que hemos dejado allí a la suerte, no es una obra que hemos dejado ahí quieta, solo estamos cumpliendo el debido proceso porque la ley me dice que cuando una obra se acaba, luego de que el contrato se acaba yo tengo que esperar hasta cuatro meses para liquidar el contrato. Y la interventoría está en este momento teniendo en cuenta ese debido proceso, afortunadamente ese debido proceso y esa liquidación, ese tiempo para la liquidación se termina la próxima semana. Es decir, que estamos esperando que la próxima semana podamos llegar a una liquidación bilateral. Si por alguna razón esa liquidación bilateral no se surte porque el contratista no lo considera así y no hay un acuerdo bilateral, tengo toda la potestad para hacer una liquidación unilateral. Pero no es lo que queremos porque tenemos que agotar el debido proceso y lo mejor que puede suceder para todas las partes es que sea una liquidación bilateral. En este momento, ¿cuál es el estado actual de esa obra? Ustedes pasan todo el tiempo con la avenida Ferrocarril, la calle 22, es un solo contrato por dos obras, por dos días, digamos así, y en la avenida Ferrocarril en este momento se encuentran cerrados dos carriles entre la carrera primera y la tercera, sino que es la ciudad portuaria. Ya todos sabemos lo que sucedió allí, sin embargo, es bueno recordar que cuando el contratista empezó a demoler ese tramo, se encontró con un bus colbert demasiado deteriorado, bueno, por causa de toda la sanidad y el tiempo que tiene ese bus colbert de estar allí construido, se hizo un estudio de patología, cuando se hizo todo el estudio de patología, resultó que ya no era un bus colbert, sino tres bus colbert allí que construían, y eso no estaba en ningún estudio, estaba por debajo del pavimento, era más irresponsable de parte de nosotros, hacernos como dirían por ahí los locos, y seguir una obra sobre algo que estaba indudablemente deteriorado. Como el sistema estratégico no tiene la facultad, porque no, dentro del documento COMPES no lo estipula, no tiene la facultad para invertir en redes, hicimos lo que nos correspondía, que era decirle al distrito, en la agencia de infraestructura, que había que hacer el mejor colbert. El señor alcalde tuvo que conseguir los recursos, no estaban presupuestados en ese momento, pero la buena noticia es que fue adjudicado el 1 de agosto, el contrato para el inicio de la construcción de ese bus colbert. Esto quiere decir que ya se va a iniciar en próximos días esa construcción, y ese tramo será terminado por exceso, que lo que le corresponde es la infraestructura vial. Esto también quiere decir que el contratista no podía terminar ese tramo de la obra, porque era imposible terminarlo si no se había hecho el bus colbert. Sin embargo, en la avenida del ferrocarril, el contratista sí debía terminar el resto de las obras, específicamente lo que no terminó, pues fueron los consumidores en las bocatallas, algunas jardineras, el separador, que lo demolió como de manera intermitente por partes y no lo terminó, pero el contratista debía y tenía que terminar esos tramos en la avenida del ferrocarril, que no estaba en este momento terminado, y en la calle 22, entre 15 y 8, no fueron terminados en mi localidad, y también del lado donde es el cementerio, tenían dentro del contrato todos los diseños y todo técnicamente listo, para terminar toda esa parte del espacio público, calzada, sin embargo no lo hicieron. Entonces, este contrato tuvo dos inconvenientes, el del bus colbert, y en la 22, en la otra calzada, que es la que está en este momento más deteriorada, allí hubo que hacer un reajuste en los diseños por parte de la agencia de infraestructura, y cuando ya fueron entregados, al contratista se evidenció que se debía hacer un adicional para poder terminar ese ajuste de redes húmedas, ese diseño de redes húmedas. Pero sin embargo decidimos no hacer adicional ni prórroga, por lo que le digo ahorita, el contratista no dio nunca, no dio en el último tiempo de contrato evidencia, de tener la capacidad técnica de terminar ese contrato. Nosotros en este modelo de gobierno ni vamos a aceptar que un contratista quiera hacer una obra en el tiempo que quiera, ni vamos a aceptar que queden obras inconclusas, desde que el anterior alcalde, el doctor Carlos Eduardo Caicedo estuvo, siempre hemos estado dando muestras de un diseño en las obras de responsabilidad en terminarlas y de que la ejecución se termine dentro de los tiempos. Porque nosotros estamos extrañados de este comportamiento de contratista porque ha sido evidente que se ha querido valer de diferentes artimañas para tratar de obligarnos a nosotros de darle un adicional que no le vamos a dar, una prórroga que no le vamos a dar porque hubo evidentes inconstitimientos. Y eso es bueno que toda la ciudad lo sea. Creo que desde el Sistema Estratégico de Transporte hemos dado muestras de tener eficiencia en las obras que hemos licitado. Hemos licitado 14 obras, hemos entregado 8 obras a la ciudad que están en este momento en funcionamiento, que han impactado positivamente la actividad, que han impactado la calidad de vida de los ciudadanos. Y tenemos 4, en este momento, 4 horas en ejecución y tenemos estas 2 horas en liquidación, pero que vamos a terminar y que van a estar debidamente entregadas a la ciudad como es lo que nos ha caracterizado todo el tiempo. Entonces, básicamente lo que quería era detallarles a ustedes qué es lo que está sucediendo porque cada día se han ido tejiendo más y más cosas, diciendo que es una obra abandonada, diciendo que es una obra que no vamos a terminar, que no tenemos cómo hacerlo, que hemos dejado que eso quede ahí. Tenemos además una ayuda bien importante con ESMAR, ESMAR cada 2 días limpia el sector de la calle 22, mi avenida de este rocarril, de agua, de maleza, de descombros, porque también han tomado algunos tramos de esa vía para echar escombros, pero ESMAR cada 2 días lo está limpiando y estamos trabajando en equipo para poder tener esta obra terminada lo más rápido posible y poder seguir dando muestras en este gobierno que nosotros no vamos a estar acolicando cosas en donde prime el interés individual de nadie, sino el interés colectivo de todos y de lo que nosotros nos interesa. Entonces, eso era básicamente el resumen que les quería dar y aquí sí, empresarios, entonces, con las preguntas. ¿Cómo es el nombre de la firma y el nombre también de los representantes? Porque es bueno que los hermanos conozcan quiénes fueron los que afectaron tanto a la ciudad. El consorcio, es un consorcio que se colocó el nombre Consorcio CED 2015 y esa pregunta es bien, digamos, voy a aprovechar esa pregunta para explicar algo y es que ha habido mucha confusión porque el consorcio se colocó el nombre Consorcio CED 2015. Entonces, por ejemplo, cuando empezaron a ir a dar muestras de incumplimiento al pago del salario a su personal, tanto obrero como personal administrativo, que en algún momento hasta le cerraron la oficina a sus mismos trabajadores porque no les pagaban, decían, cerrada la oficina del CED por no pagarle a sus empleados. Entonces, esto fue una confusión terrible que se suscitó. El CED no era con nosotros CED, sino ellos que se llaman Consorcio CED 2015 y está conformado por tres empresas. Una empresa que se llama COMSA, que es una empresa española, una empresa que se llama PROFITO, que es una empresa de Uparamanda y una empresa que se llama Medivere, que es una empresa de Barranquilla. Estas tres empresas se consociaron, el mayor porcentaje, en el 50%, lo tiene la empresa española y son las que en ese consorcio representan todos los que estamos haciendo y son los que lógicamente reciben lo que fue las dos multas y tenemos que hacerlas ya efectivas en el momento de la liquidación. Como tal, el día de la liquidación lo que hace uno es que cuenta enseguida esas multas y si hubiere algún dinero por pagar, se paga o si no, pues simplemente se hace el balance. En estos momentos se puede saber si hay algún detrimento para la ciudad económico y ellos tienen algún otro contrato con la ciudad. No, pero yo se pago en ese consorcio y no tienen otro contrato. Y detrimento no podemos hablar porque estamos en el tema de la liquidación, pero la buena noticia también es que tenemos todavía dinero nosotros pendiente por pagarles. Entonces, no va a haber detrimento porque simplemente lo que se evidencia de parte de la intervención y a que no se debe pagar, no se paga. Y no va a haber detrimento. ¿Por cuánto será la multa para esa empresa? Le colocamos dos multas, una por 424 millones y otra por 16 millones. Ya están colocadas, ya están firmes. Lo que pasa es que las tenemos que descontar en el momento de la liquidación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!